Letizia va a la cocina con una sopa de nabo, Felipe y sus hijos vomitaban mucho por algo. El próximo 4 de noviembre sale a la venta el libro póstumo del periodista Carlos García Calvo, que falleció el 30 de julio. El título lo dice todo, Letizia de la A la Z apóstrofe, la esfera de los libros, y está estructurado de una manera muy atractiva. Cada letra es un epígrafe de una historia, anécdota o información relacionada con la consorte real. . Desde su columna de El Mundo, García Calvo exponía sus opiniones sobre los estilismos que en sus apariciones públicas utilizaba la hoy reina. Unas veces a favor y en otras con adjetivos muy ácidos. Como uno de los mejores periodistas de su sector, sus comentarios estaban avalados por ese conocimiento de la moda que tenía en toda su amplitud. A veces utilizaba a la señora Danvers, el ama de llaves de la película Rebeca, como interlocutora áurica de sus textos. En navidades, el libro ya era un proyecto que empezó a cobrar vida y fue durante el confinamiento cuando lo terminó. Su pareja, Gilles Ricard, explicaba a Vanitatis que habrá una presentación online el 6 de noviembre, nunca me pedió opinión, pero a veces me consultaba alguna duda que tenía sobre colocar determinado comentario en una letra o en otra. Lo pasaba bien escribiendo. Le gustaba y era muy tenaz a la hora de buscar documentación. Desde el principio sabía muy bien cómo quería estructurar su libro. Ricard sí tuvo la oportunidad de leer el libro antes de que se imprimiera. Le dije que la reina no salía muy bien parada y me contestó que no era así, que solo me quedaba con lo negativo. Y se echaba a reír. Lo curioso es que en la última etapa la defendía con más fuerza porque no soportaba los ataques del líder de Podemos. Decía, con su tono de voz neutro, se ha convertido en el marqués de Galapagar y ataca a la nieta del taxista. Una de las cosas que más va a sorprender es la receta de la sopa de acelgas que Carlos García Calvo publica en su libro. Hay que recordar la famosa imagen que aparecía en el vídeo institucional donde se veía a los reyes con sus hijas a la hora de comer frente a un plato de sopa verde poco atrayente. El periodista da las claves de ese menú y de la querencia de la reina Leticia por las acelgas. Toda una exclusiva Gilles Ricarte reconoce emocionado a Vanitatis sus sensaciones sobre el libro, cuando me ha llegado a casa no lo he podido leer de nuevo porque me trae muchos recuerdos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.